Bienvenido a Kaizeneka del Mundo, esto es el Arte del Kaizen, soy Jordi Llurence y hoy seguimos con la serie de vídeos, vídeos para crecer, que tienes en la lista de reproducción que te dejo justo aquí arriba. ¿Te consideras una persona tímida, una persona introvertida que deja de hacer cosas por timidez? Bien, pues en este vídeo voy a hablar de ello, voy a hablar de cómo vencer la timidez y te voy a dar cuatro tips de los mejores que vas a encontrar en internet, porque he estado mirando por ahí y sinceramente creo que este es el vídeo más completo que voy a hacer. Así que sin más dilaciones, ¿estás preparado? ¡Allá vamos! Te entiendo, esa sensación de inseguridad o vergüenza ante algunas situaciones que percibes como peligrosas o incómodas y prefieres no actuar, no decir o no hacer nada. Aunque te cueste creerlo, hubo un tiempo, y los que me hayáis conocido de adolescente lo sabéis, en los que yo era muy tímido o eso pensaba yo de mí mismo. Eso en aquel momento parecía real, pero hoy en día sé que era una creencia limitante que me impedía actuar, me impedía brillar, me impedía preguntar en clase cuando tenía alguna duda, me impedía acercarme a una chica y decirle que quería tomar un café con ella o que me gustaba, me impedía mostrarme con mis virtudes y con mis defectos, me impedía disfrutar de cosas muy buenas de la vida, todo por timidez. Así que te entiendo perfectamente, sé lo que sientes porque yo he estado ahí. A día de hoy me pongo delante de una cámara, como ves, con soltura, sé hablar en público, me dedico a las ventas, estoy realizando sesiones de coaching con clientes reales, quedo con chicas regularmente, cuando tengo una duda donde sea que esté pregunto y puedo decir que me considero una persona bastante extrovertida y que me encanta al trato con la gente. En este vídeo te voy a dar cuatro claves para que puedas vencer la timidez. Este es el vídeo que ojalá, ojalá yo hubiera visto a los 16 o 17 años. 1. Hazlo a pesar del miedo. Haz aquello que te gustaría pero te incomoda hacer a pesar del miedo, de la incomodidad y de la vergüenza. Cuando lo hagas, aunque lo hagas fatal, te vas a dar cuenta de dos cosas. Por un lado que no hay para tanto y por otro lado que eres más fuerte y valiente de lo que crees. Por cierto y en esto no me seas tímido, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos que vaya publicando. Seguimos. 2. Cuida tu aspecto físico, vestimenta y lenguaje corporal. Si te cuidas, te sentirás mejor y te expondrás más. Cuida tu físico con deporte y actividades que te hagan crecer a nivel físico y mental. Viste bien, a tu talla y que te quede niquelado. Y muy importante, sé consciente de tu lenguaje corporal. Te recomiendo que leas el libro El lenguaje corporal de Bárbara y Alan Pease que te dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. 3. No eres el centro de preocupación de los demás. A los demás les importa más bien poco lo que hagas, sé consciente de ello. A la gente en general le preocupa más un mal de muelas que no que tú hagas el ridículo. Así que actúa con libertad porque sinceramente no eres el centro de preocupación de la gente. 4. Sé simpático. Sé una persona simpática. Di hola al llegar a un sitio y adiós al irte. Habla con la gente. Para sacar temas es muy importante centrarte en intereses que tienes en común con el otro. Y si no sabes qué temas tienes en común, habla del entorno o de temas de actualidad. Bien, espero que te hayan ayudado los 4 tips. Si es así dale a like, suscríbete y a por todas Kaizeneka, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Un placer. ¡Ciao!